Un aluvión ocurrido en 2020 afectó las tervas El Amarillo en Chaitén dejando completamente destruidas las instalaciones. Este 2024 se esperaba su reconstrucción, pero sin embargo las obras aún no están concluidas a pesar de la millonaria inversión destinada para tales fines. Donde se invirtieron más de 130 millones de pesos y nadie se hace responsable. Por eso le vamos a solicitar a la Contraloría General de la República a que revise este proyecto, la elaboración del mismo, las obras, cómo se ejecutaron, la fiscalización, la recepción y los pagos. Porque no puede ser que una obra, una inversión millonaria se vote a la basura. El diputado Mauro González señaló la necesidad de poner nuevamente en funcionamiento el centro recreacional que es fundamental, dijo, para la comunidad y la provincia. Es necesario que estas termas funcionen por el bien de la comunidad de Chaitén, por la actividad económica, por la actividad turística de toda la provincia de Palena y sobre todo por la transparencia de estos recursos públicos que fueron invertidos y que hoy día están totalmente abandonados. El proyecto de reposición y mantención con energía renovable y eficiencia energética de la infraestructura Termas del Amarillo fue aprobado el 2023 con la finalidad de restaurar el lugar y potenciar su impacto en la economía local a través del turismo. Sin embargo, al acercarse al término del 2024, la falta de avance genera incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!